Saludos, reciba los buenos días desde Bayamo, capital de la provincia de Granma. Establecemos este enlace informativo desde la casa natal del Padre de la Patria, ubicada justo en el corazón de la Ciudad Monumento Nacional, que celebra por estos días la 25ª edición de la Fiesta de la Cubanía. Para que conozca más detalles de lo que estará aconteciendo en este festejo, le invito a que me acompañe en los próximos minutos. La Fiesta de la Cubana Y le comento que aquí en la casa natal del ilustre independentista Carlos Manuel de Céspedes, se encuentra expuesta al público por vez primera en la historia su fe de bautismo. Documento original redactado en 1819 y que llega al museo gracias a un donativo de los descendientes del Padre de la Patria. En la jornada anterior inició el espacio más importante de la Fiesta de la Cubanía, el Crisol de la Nacionalidad Cubana. El mismo comenzó con la conferencia titulada Carlos Manuel de Céspedes en su Bicentenario y fue impartida por el doctor en Ciencias Rafael Acosta de Arriba. Para la segunda jornada del Crisol de la Nacionalidad está previsto que el licenciado Luis Enrique Amador Quiñones, director del Centro Promotor del Humor, imparta la conferencia Humor Contemporáneo y Sátira Social. Varias manifestaciones artísticas están presentes en esta edición de la Fiesta de la Cubanía. En el marco del agazajo por el Día de la Cultura Cubana, aquí se realizan talleres, exposiciones, paneles, conferencias y la Feria de Artesanía Arte en Bayamo, más conocida por todos como Bayar. Le invito a tener detalles de lo que aquí acontece a través del siguiente reporte de la periodista Celia María Reyes Casate. Lo cubano, nuestras raíces, la amalgama de tradiciones que han cimentado la cultura nacional se ven reflejados cada año en la Fiesta de la Cubanía que desde la cuna de la nacionalidad deviene en tributo a la historia e identidad de esta isla del Caribe. La artesanía muestra sus mejores productos, los más originarios, herencia de los aborígenes y negros esclavos a partir de los proyectos comunitarios que adornan los portales de la primera plaza de la Revolución de Cuba. Presenta igualmente el teatro que toma las calles y las áreas abiertas con obras para todas las edades. Los grupos andante, el guiñol pequeño príncipe, la guerrilla de teatreros y colectivos invitados realizan pasacalles y otras iniciativas al tiempo que se presentan en los escenarios de la ciudad. Activar el pensamiento, el debate y el diálogo fue la invitación del Centro de Superación para la Cultura. Con la realización del panel, la estandarización de la cultura en la encrucijada de la globalización y la era digital en el que participaron investigadores del Centro de Estudios Sociales Cubanos y Caribeños de la Universidad de Oriente, el presidente de la UNIAC en Grama, escritores e intelectuales del territorio. Asimismo, la Feria Bayar, patrocinada por el Fondo Cubano de Bienes Culturales, comercializa sus ofertas en las ramas de confecciones, bisutería, calzado, textiles y cerámica. Productos de materiales como la madera, cuero, guaniquiqui y otros estarán a disposición de los visitantes al recinto donde participan cerca de 40 artesanos de varias provincias del país. Desde Gran Matelia María Reyes Casata, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y para la jornada de este 18 de octubre están previstas a realizarse más de medio centenar de actividades. Entre ellas destaca la conferencia magistral sobre la obra fílmica del documentalista cubano Santiago Álvarez que será impartida por el doctor en Ciencias Sociales Juan Ramírez Martínez. También se realizarán los tradicionales pasacalles por el Paseo Bayamés y el concierto Delito Revé y su grupo en la Casa de Fiestas de la Ciudad de Bayamo además de los espacios habituales como el Son con Tres, las 100 toneladas de salsa y el teatrón. Y estas son algunas de las propuestas de la fiesta de la cubanía que tienen lugar en la ciudad de Bayamo hasta el próximo 20 de octubre celebrando el Día de la Cultura Cubana. Recuerda que nos puede buscar en nuestro sitio de internet a través de la dirección www.cnctv.icrt.cu Gracias por su compañía y que tenga un buen día. Gracias por ver el video.